Buenas noches, fue sancionada la ley de inversión social. ¿A quién va dirigida y cómo ayuda a los más vulnerables? En momentos los detalles. Estos son nuestros titulares. Microempresas, matrícula cero para jóvenes y recursos para el medio ambiente. El camino que recorre la reforma tributaria. Se acaban las peleas con la DIAN. La reforma trae conciliación y rebaja de intereses en las multas. Reforma a la policía entra en modo debate. Derechos humanos y subordinación administrativa. Los puntos candentes. No hay refugio para tanta violencia doméstica. Con solo ocho casas seguras, el país atiende a las víctimas. El destino de Urabá en busca de buen puerto. Turismo, educación y economía sostenible. Líneas del foro territorial en apartado. Amon Pox, la tierra de Dios, le caen recursos del Senado. Tributo del Congreso a Fernando Meneses, la gloria del vallenato. Son 15,2 billones de pesos lo que el gobierno espera recaudar en la reforma tributaria. Estos recursos estarán destinados a darle continuidad a los programas sociales en las poblaciones más vulnerables. La matrícula cero para los jóvenes y el respaldo a las micro, pequeñas y medianas empresas para que sigan jalonando el empleo son otros de los focos de la reforma sancionada por el gobierno. Los 15,2 billones que se recauden con la nueva reforma tributaria estarán dirigidos a financiar programas sociales y de reactivación económica. Los jóvenes serán los primeros beneficiados con la matrícula cero en educación superior pública y subsidio para 500 mil nuevos empleos. Convierte en realidad y en programa de estado el programa matrícula cero que beneficia aproximadamente a 700 mil jóvenes de estratos 1, 2 y 3 en todo el territorio nacional. Beneficia también aproximadamente a 500 mil jóvenes que van a tener la posibilidad de tener un empleo formal con prestaciones sociales a través del subsidio del 25% que recibirán los empresarios que los contraten. Con la reforma se garantiza también la financiación del programa Ingreso Solidario hasta diciembre del 2022. 4 millones 100 mil familias de bajos recursos serán beneficiadas. El programa PAEF de ayuda al empleo formal se ampliará hasta diciembre de este año para 400 mil trabajadores de micro y medianas empresas. Se reducen a dos trabajadores esas empresas que recibirán el beneficio del subsidio a la nómina, lo cual toca a la pequeña y a la microempresa. La reforma también trae alivios para sectores afectados por la pandemia como bares y restaurantes. No pagarán renta ni impuesto al consumo durante el 2022. La suspensión del impuesto al consumo por un año para estos sectores es una muestra de apoyo. Senadores resaltaron que la ley de inversión social fue concertada. No tocó el IVA ni los pensionados y cuidó el bolsillo de los colombianos más afectados por la pandemia. Y esta ley queda con una palabra, trabajo, eficiencia y gobernanza. En lo aprobado, se destaca la estrategia de pago por servicios ambientales con enfoque territorial, que va a permitir proteger la Amazonía y cumplir con la meta de reforestación de 180 millones de árboles. Los 15,2 billones de pesos que se recaudarán con la reforma saldrán de planes de austeridad del gasto público por 1,9 billones de pesos, lucha contra la evasión por 2,7 billones y un aporte de renta a las grandes empresas por 10,6 billones. Los impuestos y el pago a la DIAN ya dejarán de ser un dolor de cabeza. En esta ley de reforma tributaria fueron aprobados acuerdos de pago con los contribuyentes hasta por cinco años. ¿Qué hacer? Jairo Jacome nos explica. ¿Sabía usted que en la nueva reforma tributaria se aprobaron medidas para que se ponga al día con sus obligaciones ante la DIAN? No. No, no la conocía. Pues bien, estas fueron aprobadas en la nueva reforma tributaria y es un salvabilidad para que los empresarios afectados económicamente por la pandemia puedan salir adelante. Usted podrá realizar acuerdos de pago hasta junio de 2022 y pagarlos con plazos de hasta cinco años. Los intereses de las sanciones de la DIAN son extremadamente altos. Lo que nosotros hemos dicho es máximo un 20% de esa sanción, pero permítanle a la gente un plazo largo para que puedan ponerse de acuerdo o ponerse al día con la entidad. También se contempla que la DIAN pueda terminar por mutuo acuerdo los procesos administrativos que tenga con empresarios deudores, ya sea por deuda o errores sin mayores consecuencias. Si usted antes del julio del 2022 busca un acuerdo de pago, busca una conciliación, lo puede hacer y esta será con plazo a cinco años. Es realmente un alivio al bolsillo de los colombianos. Es maravilloso y sobre todo cuando se quiere hacer algo en la vida, hacer algún tipo de emprendimiento y solucionar de pronto esas situaciones que se han dado con las anteriores deudas que hayamos adquirido. Eso me parece una oportunidad genial para que los colombianos podamos salir adelante y sacar adelante nuestros proyectos de vida. También queda abierta la posibilidad para realizar campañas regionales masivas de normalización de cartera ante la DIAN. En otras informaciones, los cabildos indígenas podrán contratar directamente con el Estado, según una iniciativa que pasa a sanción presidencial. A partir de la sanción de esta ley se garantizará que los pueblos indígenas gocen de igualdad de condiciones y oportunidades. Una solicitud permanente desde los cabildos indígenas es que pudieran contratar directamente con el Estado para así priorizar las obras que para ellos son más necesarias. Esta iniciativa de gran responsabilidad faculta jurídica y administrativamente a nuestros cabildos indígenas para decidir sobre las necesidades de nuestras comunidades, proyectos que antes se habían visto truncados porque la normatividad no era clara al respecto. Esta iniciativa que fue concertada con los pueblos indígenas traerá autonomía y desarrollo a sus comunidades. El proyecto, senador Santiago, lo que busca es tener celeridad en los recursos, en las obras de la comunidad indígena. Porque obedece a ejecutar e implementar los presupuestos que están contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo, tal y como se conversó con el señor presidente de la República. De esta forma, las necesidades de estos pueblos podrán ser resueltas de mejor manera en beneficio de las comunidades indígenas del país. Y comenzó la socialización de los proyectos de ley para reformar a la policía. Entre otros objetivos está el de fortalecer la institución con la capacitación en derechos humanos. El mundo avanza y las instituciones se tienen que modernizar. Con esta premisa fue presentada la reforma a la Policía Nacional de Colombia. En la esencia está que los procedimientos sean con enfoques y cada uno de ellos armonizados y estandarizados a los protocolos de derechos humanos internacionales. Busca acercar la Policía Nacional a los ciudadanos, tener mayores controles en tiempo real a través de las bodycam para los policías que estén en la vigilancia, tener un código QR de identificación en los uniformes nuevos para cada policía, de manera que se pueda individualizar en cada uno de los procedimientos. Y adicionalmente es una ley que obliga a que la policía tenga una dirección de derechos humanos que será ejercida por un civil. Otro punto es que se categorizan las faltas. Las más graves serán investigadas por la Procuraduría. Quedarán contempladas como faltas graves el ocultamiento de la identificación y el impedimento de grabación de procedimientos. Cualquier violación a los derechos humanos va a ser investigada directamente por la Procuraduría General de la Nación. Y allí la Inspección General no tendrá ninguna competencia sobre este tipo de actuaciones disciplinarias. El ciudadano podrá calificar la atención en un caso policial. Entre otras cosas también hay compromisos internacionales de Colombia en esta materia, en materia de derechos humanos, en materia de profesionalidad y profesionalización. También se incentivará el acceso a la institución y habrá mayor enfoque a la hora de incorporar. Quien se incorpore a la policía lo hará con matrícula cero, no pagará un solo peso, siempre y cuando esté en el CISBEN 1, 2 o 3. Al mismo tiempo ese policía recibirá bonificaciones mensuales al ser estudiante, inclusive con una prima de bonificación en diciembre. Se le dará una prima diaria de alimentación. Luego habrá estímulo para ingresar a la Policía Nacional. Con esta reforma, de ser aprobada, el ciudadano podrá hacer seguimiento en línea de su queja contra un uniformado. También podrá tener acompañamiento del Ministerio Público frente a las quejas y reclamos. Más casas refugio es el llamado para afianzar la atención integral a las mujeres víctimas de violencia doméstica. En el país hay 1.103 municipios y solo existen 8 albergues para resguardar a la mujer y sus hijos cuando es violentada por su pareja o hijos. Estas casas son llamadas casas de refugio. Una iniciativa busca que se creen por ley estas casas para resguardar, proteger y restituir los derechos de las mujeres vulneradas en el país como una medida para frenar y combatir con eficacia la violencia contra la mujer. Y es que la mujer cuente con un lugar digno, gratuito para proteger su vida y la de sus hijos, para poder interrumpir el ciclo, la violencia hacia ella y para poder empoderarlas, darle ayuda además de la jurídica, de la ayuda psicológica y la ayuda social. Lo que también se busca es que los niños amparados en sus madres no estén en un entorno violento y no vean la violencia y más contra las mujeres como algo culturalmente normal. Que tengan un lugar donde estar con sus hijos para poderles prestar toda esa atención psicosocial y puedan seguir con sus proyectos de vida, con sus objetivos, que puedan entrar a un mercado laboral y que puedan tener una vida libre de violencia. El proyecto de ley que ya surtió trámite en Cámara de Representantes está listo para dar su primer debate en el Senado de la República. Un viejo anhelo del Urabá antioqueño es la terminación del megaproyecto del puerto de Piscí en Turbo. Con esta solicitud se encontró el presidente del Congreso en el cuarto foro territorial de diálogo con las comunidades. Apartado cuenta con más de 180 mil habitantes. Es un municipio conocido por su actividad agrícola e infraestructura comercial. Desde allí se desarrolló el cuarto foro territorial liderado por el presidente del Congreso para escuchar los habitantes del Urabá antioqueño sobre el sistema portuario y de turismo en la región. Necesitamos desarrollar un turismo de calidad que permita tener muchos más visitantes y turistas en la región de Urabá, que se dinamice más la economía y que se genere más empleo decente. Nos quedan grandes retos como región, la creación de una mesa interinstitucional para liderar un proyecto integral de saneamiento básico. Para el presidente del Congreso, los jóvenes hacen parte del motor del desarrollo de la región. Y hoy nos han pedido que nos concentremos en el tema del turismo, en buscar cómo tener un cena náutico y de servicios gastronómicos, hoteleros y servicios complementarios, que nos permita capacitar a la población de la región para preparar la llegada del turismo como debe ser. Existen una cantidad de jóvenes emprendedores hacia ese sector también, especialmente en el área rural, porque son quienes de primera mano y por vivencias entienden la importancia de la conservación de estos espacios. Otro de los temas centrales del foro fue la construcción del puerto de Piscicí, en el municipio de Turbú, fundamental para el desarrollo económico de Urabá. Porque va a dinamizar la economía de la región, va a ser más productivo, más rentable, se van a generar más oportunidades de empleo. Y hoy es un avance importante porque por lo menos logramos que el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura nos escuchara, escuchara a la comunidad. Que si tenemos compromiso, todo. Nosotros firmamos Puerto Antioquia y nosotros esperamos firmar Piscicí, pero nos toca hacerlo bien. Además, se han invertido 16 billones de pesos en obras de infraestructura vial en la región. Sin lugar a dudas, con la voluntad del presidente de la ANI, el doctor Manuel Felipe Gutiérrez, como lo ha manifestado, con la voluntad del Congreso, con la voluntad y la valentía de los empresarios privados que hoy le apuestan a estos proyectos, estamos seguros que Urabá será una gran potencia económica, no solo de Antioquia, sino del país. Al foro territorial en Apartadó asistieron líderes sociales, ambientales, gremiales y alcaldes de la región. Y es que mejores vías atraen desarrollo, inversión y turismo. Esa es la apuesta en el Urabá antioqueño para que los hoteles y restaurantes se constituyan enjalonadores de empleo. Con una diversa mezcla cultural que reúne afrodescendientes, blancos, mulatos e indígenas, junto a bellas playas, senderos ecológicos y gastronomía variada, el Urabá antioqueño es un destino imperdible para los turistas. La posibilidad de tener un Cancún en Colombia, acá en estas playas de Urabá, tener un gran desarrollo acompañado de un sistema portuario, de unas vías de cuarta generación. El Urabá antioqueño está ubicado al occidente del departamento, a tan solo 30 minutos en avión desde Medellín. Necoclía y arboletes, entre otros municipios, le ofrecen a los turistas olas y palmeras. Tenemos 97 kilómetros de playas. Tenemos el único arrecife coralino que tiene Antioquia, está en jurisdicción del municipio de Necoclí. Tenemos dos encenadas, tenemos una playa, Bobalito, donde desoban las tortigas. Otro atractivo turístico es el avistamiento de aves. Existen más de 700 especies. Hemos logrado traer turistas nacionales y de más de 17 nacionalidades a la región de Urabá. Todos con una lista de chequeo en mano de animales que quieren ver y se llevan un 95, 99, a veces el 100% de las especies que quieren ver y mucho más. La biodiversidad es uno de los mayores encantos de la Urabá. Ríos con aguas cristalinas hacen parte de su belleza. También está la ruta del banano, que inicia en Turbo, donde se pueden apreciar grandes plantaciones y el proceso productivo. En realidad tenemos mucho potencial en todo el tema del turismo, de naturaleza y cultura, y por eso invitamos como una propuesta de valor diferencial que la gente visite la región de Urabá. Recuerde, si viaja al Urabá antioqueño, encontrará gente amable y siempre dispuesta a atender y guiar a los turistas. A propósito del estado de vías terciarias, el Senado le pidió cuentas al gobierno por los avances y el mantenimiento de la malla vial. Los campesinos, con sus cosechas represadas, los más afectados. Persiste una queja permanente años atrás. El mal estado de las vías terciarias, que hoy más que nunca son el dolor de cabeza de muchos productores que viven de la venta de frutas y verduras. Son toneladas de productos agrícolas que se pierden por el taponamiento de los corredores rurales. El taponamiento de vías, pero sobre todo la imposibilidad que se tiene con los recursos que hay en el momento para atender las emergencias viales, están generando una situación muy delicada. Las vías es lo que nos permite el desarrollo y la sostenibilidad de este país en el agro. Hoy están totalmente colapsadas. Según datos del Foro Económico Mundial de 2019, Colombia ocupa la posición 102 de 141 a nivel mundial en la calidad de las vías terciarias. Es decir, se encuentra de los países con peores vías rurales. Desde el gobierno se asegura que se viene haciendo un gran esfuerzo, pero que el presupuesto no alcanza para reparar esas carreteras. Para culminar el gobierno, solo para dar un ejemplo, vamos a tener mejoradas más de 5.000 kilómetros de vías terciarias cuando en sinergia, cuando nosotros asumimos el gobierno, el histórico de vías mejoradas por parte de la nación daba 1.600 kilómetros. Lo cierto es que si Colombia quiere ser un país más competitivo, se deben invertir mayores recursos en estas vías para lograr exportar a gran escala. En Providencia siguen latentes muchos de los efectos que dejó el huracán Iota, que destruyó el 98% de la isla hace 10 meses. ¿Cómo avanza el proceso de reconstrucción? En el siguiente informe les contamos. Con vientos que superaron los 200 kilómetros por hora, el huracán Iota dejó destruida Providencia. Diez meses han pasado y las labores de reconstrucción no han sido fáciles por el envío de materiales. Para nada, además lleno de contratos a gente del continente en cambio de darle trabajo a los raizales, a las personas que están en la isla. Esto no lo podemos soportar y yo creo que el Congreso, ese será el primer debate. La reparación de las viviendas va en un 69%. 606 casas se han sido reconstruidas o reparadas, 249 están en alguna etapa de construcción, son casas nuevas. Además, se entregaron más de 5.800 millones de pesos en asistencia humanitaria. Cada día, cada semana hay familias que están saliendo de la intemperia y están en una vivienda digna. El turismo lo que mueve a Providencia está en cuidados intensivos, por eso de los gremios piden ayudas. El gobierno anuncia subsidios. 183 establecimientos de comercio turístico han sido afectados por el huracán Iota. El presidente de la República y a través del Ministerio de Comercio se ha emitido una resolución que nos permite a través de Fontur beneficiarlos con un subsidio que podrá aliviarlos mientras no están trabajando. Hoy, existe una gran preocupación frente a las alertas del IDEAM por la llegada del fenómeno de la niña. Hay muchas personas que aún se encuentran en carpas y que nos enfrentamos al invierno, entonces quiero hacer un llamado para que agilizan. Desde el gobierno, aducen algunos obstáculos por la complejidad logística de llegar con materiales. Sin embargo, la Corte Constitucional revisa varias tutelas por las demoras en la reconstrucción de Providencia. Más de 112 mil millones de pesos se invertirán en Monpox a través de la ley que lo elevó a la categoría de Distrito Especial Turístico, Histórico y Cultural. Para muchos es un acto de justicia con esta icónica población. Santa Cruz de Monpox, ubicado en el departamento de Bolívar, es monumento nacional y además patrimonio de la humanidad. Sin embargo, le hacía falta un empujón más para consolidarse como un destino cultural, histórico y turístico. Gracias a la iniciativa que tomara en su momento el senador Fernando Araujo y que llevara al Congreso de la República, hoy Monpox cuenta con una herramienta, con una autonomía administrativa para celebrar convenios interadministrativos con entidades del orden nacional e internacional. La ley con la cual Monpox se convierte en Distrito Especial Turístico, Histórico y Cultural, autoría del senador bolivarense Fernando Nicolás Araujo, también ordena la creación de un COMPES con el cual se destinarán 112 mil millones de pesos para impulsar a la región monposina. Sobre todo en el alcantarillado del casco urbano, en la navegabilidad del brazo de Monpox, en conectividad con internet y con vías, en mejoramiento de vivienda y en viviendas nuevas, en canchas deportivas. Sin duda, el turismo es el gran motor de Monpox, por eso han sido priorizados varios proyectos en este sentido. A llamar los turistas a que vengan a ocupar los hoteles, a ocupar los restaurantes, que es nuestra fuente de empleo de Monpox. Además, esos recursos permitirán el fortalecimiento de importantes sectores como el de la educación. El COMPES nos va a fortalecer con toda la herramienta en el sector educativo y deportivo. Todo eso se va a traducir en mayor bienestar para una región que tiene que prepararse para el éxito del turismo al tiempo que protege el patrimonio de la humanidad. Con la firma del documento COMPES que viabiliza estos proyectos, los habitantes de Monpox y las autoridades locales tendrán una mejor vitrina ante Colombia y el mundo. Un proyecto de ley en trámite prohibirá que le embarguen cuentas o bienes cuando usted no ha podido pagar sus multas de tránsito. Pero ojo, la impunidad no es la regla. Jairo Jacómez tiene la historia. Como se puede ver, tenemos parqueeros de una... En la actualidad, muchos colombianos quedan sorprendidos cuando a su casa llegan notificaciones de embargo por deudas de multas de tránsito. El caos y la angustia se apodera de ese padre de familia que ve afectada la alimentación de sus hijos. En mi caso, que tengo dos hijos y pues tengo gastos de arriendo y todo eso, pues afectaría mucho mi núcleo familiar porque no tendría cómo guardar el sustento de ellos. Entonces se acerca la respectiva Secretaría de Movilidad de la ciudad y la solución es que pignore el vehículo o hipoteque su casa para buscar una solución y cubrir la deuda, poniendo aún más en riesgo de estabilidad a su familia. Que a usted le hagan un pequeño embargo, por mínimo que sea, a usted le están afectando bolsillo, patrimonio familiar le están afectando muchas cosas. Para evitar todo esto, una iniciativa legislativa busca que se prohíba embargar a los ciudadanos por multas de tránsito y más, cuando los colombianos están buscando reactivarse económicamente luego de la pandemia. No más embargos a viviendas, no más embargos a sueldos, no más hogares destruidos por estas medidas y creemos que con la reactivación sería el mejor mensaje que enviamos del Congreso de la República. Este proyecto que es radicado sería un alivio para los colombianos. Para muchos, esto se está convirtiendo más en un negocio que en su razón de ser, que es prevenir la accidentalidad. Esto se convirtió en un juego, aquí cobran porque sí, cobran porque no y con culpa o sin culpa le llega a su comparendo a la casa y toca pagar o pagar. Realmente este proyecto busca eso, acabar con ese negocio que hay, realmente a ellos no les importa que el conductor se capacite o que mejore en su forma de conducir o que tenga sus papeles al día. Realmente lo que es un negocio que queremos acabar. El proyecto ya fue radicado en el Congreso de la República y se debatirá en la Comisión Sexta de Senado, donde está listo para fijar fecha para su primer debate. Recuerdan esto, momentos de amor, muere una flor, relicario de besos, poemas de un juglar vallenato que inundan de emoción a miles de colombianos y que hoy soportan un merecido aplauso a su autor, el maestro Fernando Menezes. Estas son algunas de las letras que hacen parte de las más de 350 canciones compuestas por el gran médico, poeta y compositor Fernando Menezes. Una canción que al viento silbar incompleta. Un hombre que por más de 50 años ha plasmado en sus letras los sentimientos más profundos del corazón. Y ardiendo desvanece su luz de pasión. Los silencios elocuentes de los amantes están en la música del maestro Fernando Menezes. Este médico ginecólogo alternó sus actividades médicas con la composición y la música, llevándolo a convertirse en un renombrado juglar vallenato. Es una trayectoria de más de 40 años de composición vallenata, yo la denomino lírica, es decir, muy poética y muy romántica. Se pueden leer sin música y a uno también le gustan esas letras, porque no toda letra vallenata se puede leer sin la melodía. Este año se conmemoran 45 años de su primer éxito musicalizado inmortalizado por Rafael Orozco. Hay corazón, mira bien, de qué vale recordar momentos de aquel querer, si ya nunca volverán. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Hace 55 años compuse mi primera canción como respuesta al grito hormonal de mis incipientes escarceos amorosos y entre tropiezos me convertí en un enamorado del amor. Este poeta ha compuesto decenas de canciones exitosas que han sido interpretadas por artistas como Diomedes Díaz, Carlos Vives, Jorge Celedón, Jorge Oñate, entre otros. Por esto desde el Senado se rindió un homenaje y se condecoró a este juzglar con la orden del Congreso de Colombia en el grado de caballero. De esta forma se reconoce la labor de este compositor de orgullo colombiano para que siga plasmando en boleros, pasillos, bambucos y romanzas tropicales los sentimientos más profundos que brotan del alma y el corazón. Cuando sabemos que el ser amado nos quiere, pero hay razones que le impiden y no puede demostrarnos que nuestros son sus quereres. Así es, homenajes en vida. Gracias por acompañarnos en NS Noticias. Les recordamos que el COVID sigue entre nosotros y no podemos bajar la guardia. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal!